Hola chicos hermosos y únicos amantes de la postura, bienvenidos nuevamente al canal de Rosy Academia y a la clase número 13. Para las personas que no me conocen, soy la profesora Piedad Peña y tengo 40 años enseñando este bello arte de la modisteria. En esta clase de hoy chicos aprenderemos ya el corte y la confección de lo que hicimos, de la música que hicimos la semana pasada. Recuerden que les dije que la íbamos a hacer en dos partes. Entonces hoy vamos a ver el corte y vamos a hacer la confección. Ahora sí chicos vamos a pasar a la confección, que les dije que también tiene su método, de que voy a pegar primero y que voy a pegar después. Para el proceso de corte yo voy a comenzar por la parte que voy a cortar en tela oscura, que sería en este caso la espalda. Aquí para esta pieza con 80 centímetros está bien, pero recuerden que no todas las piezas van a ir en esta tela. Entonces cuando trabajamos con estas combinaciones de telas, gastamos un poquito más, porque no solamente tengo que comprar la tela oscura, sino la del otro color también y obviamente serán como, por lo menos como 50 o 60 centímetros más. Ya ahorita lo veremos en el corte. Colocamos la parte de la espalda, damos los aumentos de costura, por el escote uno, por el hombro uno, uno por la sisa, dos por costado y dos por rojo. En esta parte vamos con dobles de telas. Entonces marcamos, cortamos para luego colocar las otras piezas. No olviden, muy importante, hacer el piquete de la abertura. 15 centímetros y a 15 centímetros marcamos el piquete que me va a indicar hasta donde voy a coser. Aquí es opcional lo que ustedes quieran hacer. Puede ser que cosan las pinzas, si las quieren coser no hay ningún problema, lo que deben es marcarlas en la tela para poderlas coser. Quieren hacer un tachoncito como lo hicimos en el anterior, también entonces van a marcar solamente los puntos que me van a indicar el tachón. Le quiero colocar cinturón, marco estos dos piquetes, aquí debería ser dos piquetes si le quiero colocar un cinturón. Le quiero colocar la flechita que aprendimos la vez pasada, también. O sea, ya la espalda eso es opcional. Ahora buscamos en la tela que nos está quedando para colocar las demás piezas. Las piezas del delantero, por ejemplo, esta pieza, esta pieza, pero nosotros lo sacamos del patrón aquí, lo estamos viendo por el lado del derecho, ¿correcto? Entonces yo tengo aquí que darle la vuelta a este patrón, para que me quede bien, ¿por qué? Porque yo tengo la tela por el revés, no la tengo por el derecho. Para que esta pieza quede así por el derecho, yo debo darle la vuelta, es decir, la debo colocar así, igual con esta. Esta es muy importante marcar cuál es el hilo, porque no la voy a colocar así, sino de manera que el hilo me quede en esta forma. Aquí. Hilo. Necesitamos esta vista, que es la de aquí, que también la debo colocar en la misma forma. Puedo rodar un poquito para de una vez sacar la vista. la vista de la parte del delantero. Aquí tengo la vista de las patas, que también la puedo marcar aquí abierta de una vez y cortar. ¿Qué más me falta sacar aquí? Me hace falta sacar la manga del lado oscuro. Entonces tengo que ver de qué lado voy a sacar esta manga. ¿Cómo la tengo que colocar? Aquí dice lado derecho del lado oscuro. Es decir, que esta pieza también la tengo que voltear boca abajo, así, para que al levantarla me salga la manga de ese lado. ¿Correcto? Entonces, bueno, ya teniendo esto aquí, pinchamos para dar los aumentos de costura. ¿Cuánto vamos a dar? Uno por aquí, uno, 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 dos, porque esto es costado. Aquí también debo dar dos centímetros, uno, 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 igual aquí, uno, 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 y en la manga dos, uno, dos, uno, dos, y nada por aquí. Recuerden que esto ya está listo. Entonces, ya tenemos esas piezas, lo que vamos a hacer es dar los aumentos de costura y acortar. Recuerden, este lado sería costado, es decir, que aquí tenemos dos y aquí sería uno de costura. Fíjense que al darle la vuelta uno como que se confunde, pero bueno, ya está corregido. Esto sería costado, aquí es donde debo dar los dos centímetros de costura. Ahora sí, vamos a cortarlo. Para el resto de las piezas, tengo aquí un pedazo de tela que mide, en realidad esto es un retazo, ¿sí? Bien, esto mide aproximadamente 80 de aquí a aquí. Ok, con 80 centímetros perfectamente me sale. Entonces, colocamos, igual, esta pieza, este sería el derecho de esta pieza, pero tengo la tela por el revés, entonces damos vuelta a la pieza para que me quede por el derecho. Muy importante hacer un piquete aquí, porque este piquete me va a indicar a dónde va a llegar esta pieza cuando las esté uniendo. Igual pasa con la vista, igual pasa con la parte inferior del cuerpo. Aquí tenemos uno, uno, dos por costado, uno, dos en el otro costado. Esta pieza, si yo quiero, la puedo cortar al doblez, no hay problema, porque esta es igual. Pero como tengo la tela abierta, pues la voy a cortar abierta también. Dos, uno, uno, dos, dos para el ruedo. Y muy importante, no olviden marcar los puntos a dónde va a llegar el bolsillo. Después, pincho, damos los elementos de costura. Vamos a rodar luego de eso la tela para terminar de cortar los bolsillos. Aquí también puedo poner la tela doble para que me salgan los dos bolsillos inferiores. Y hay un bolsillo que va sobrepuesto encima del otro. Este sería el derecho de ese bolsillo. Entonces también le vamos a dar vuelta y lo colocamos de esta forma. ¿Cómo le damos las costuras a esos bolsillos? Entonces, esto es costado de este bolsillo. O sea, que aquí yo tengo que dar dos. Aquí uno, uno y aquí nada. Porque esta pista está enteriza. Es decir, esto va a doblar así, así que aquí no doy nada. Igual va a pasar con este. Si este es el costado, son dos que voy a dar por aquí. Y el resto va a ser uno. Aquí nada, porque ya esta pista está incluida. Simplemente la volteo de esta forma. Y así para que me salga del lado que yo necesito que me salga. Entonces, vamos a dar costuras. Cortamos y mostramos ya todas las piezas listas para empezar la construcción. Bueno, ya tenemos todas las piezas aquí cortadas. Aquí tenemos la parte inferior. Tenemos los bolsillos. Los dos bolsillos. Tenemos el bolsillo que va solo del lado derecho. Ya lo tenemos aquí. Tenemos esta pieza que es la que va aquí. Tenemos la pieza superior. Tenemos el otro lado del hombro. Y tenemos ya las mangas listas. Esta manga que viene para este lado. Y la manga que viene de este lado. Entonces, estamos listos para empezar a ensamblar. Es muy bueno que ustedes aquí, en este punto, pinchen. Pinchen con alfileres para que sepan cuál es la secuencia. O por lo menos, no quitar los patrones hasta que ustedes estén ensamblando. Porque después se pueden confundir. Entonces, yo generalmente no quito los patrones, sino en el momento que ya yo empiezo a ensamblar. Otra cosa importante. Las vistas deben llevar pelón. ¿Sí? Hay que ponerle una entretela o un pelón. Entonces, ¿qué piezas van a llevar pelón? Va a llevar esta vista. Va a llevar la vista de la espalda. Que aquí la tenemos. Ya con su respectivo entretela. Tenemos la vista de este pedacito. De este que va aquí. ¿Sí? También ya con su respectivo entretela. Para ya estar listos, preparados. Y aquí tenemos la espalda. Entonces, ya con esto, vamos primero que todo a preparar el delantero, que es lo que lleva más trabajo. Entonces, ¿por dónde vamos a comenzar? Tomen nota. Paso 1. Ya una vez que tengamos esta pieza lista, con su pelón o su entretela, la vamos a pegar de derecho hacia revés. Vamos a coser a un centímetro, que es lo que dejamos de costura. Una vez que ya lo tenemos cosido a uno, pueden pasar o verlo o zigzag en este lado, si quieren, antes de pegar. Pasamos la costura, luego pasamos el pespunte de vista, que se pasa a un milímetro por aquí. Planchamos. Y damos vuelta hacia abajo. Volvemos a planchar. Entonces, ya tendría esta parte superior lista. Una vez que ya tengo esta parte superior, presento, aquí con esta otra pieza, presento, doy vuelta hacia acá. Podemos pinchar aquí primero, de esta forma, siguiendo la curva. ¿Recuerdan el piquetito que hicimos por aquí, verdad? Bueno, aquí me debe llegar esta pieza. Le vamos dando la curva. Y aquí, justo aquí está el piquete. Ahí me tiene que llegar. Lo pinchamos primero y luego colocamos la vista de esta pieza, que también le pueden pasar o verlo primero aquí. Y luego la vamos a colocar encima de esta. Y cosemos a uno. Otra vez cosemos a uno. Una vez que cosemos a uno, igualmente. Damos vuelta. Pasamos pespunte de vista. Eso ya lo hemos visto en otros videos. Si es la primera vez que estás viendo este canal, puedes buscar. Vamos a dejar el link aquí abajo, donde pueden observar que es un pespunte de vista. Planchamos, damos vuelta y volvemos a planchar. Entonces ya de esta forma, ya me queda ensamblada la parte superior. Luego vamos a colocar esta pieza, también la presentamos, damos vuelta y cosemos a uno. Todas estas piezas debemos pasarle pespunte de vista para que esto quede bien. Voy a hacer el proceso en la máquina hasta aquí. Y otro detalle que podemos adelantar es que podemos colocar en la parte de abajo, podemos colocar de una vez los bolsillos antes de montarla, porque me va a hacer más práctico. Va a hacer menos peso a la hora de trabajar, entonces yo puedo a esta pieza solita montarle sus bolsillos para luego ensamblar con la pieza superior. Bueno, ya tenemos unidos aquí, coloqué la vista, pasé pespunte de vista y le pasé otra costura para fijar la vista. Luego la metí aquí, como les dije, pegué la vista, pasé pespunte de vista por aquí y a su vez fijé la vista. Entonces ya tenemos la parte superior, con la parte inferior, como les dije, es más práctico si colocamos de una vez los bolsillos. Entonces ya aquí están colocados, recuerden que el bolsillo va a quedar metido dentro de la costura. Presentamos, damos vuelta y comenzamos a pinchar. A aquí en esta parte, chicos, le pasé overlock nada más que a este pedacito, porque cuando pega esta pieza aquí, pasamos overlock completo. Entonces solamente le pasé a este pedacito. Y aquí volvemos otra vez a fijar. Y aquí nos queda pasar la costura. Pasar overlock y planchar. Si yo quiero pasarle un pespunte decorativo, aquí también lo puedo hacer y se va a ver muy bien. Por la parte de la espalda, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coser las pinzas y vamos a fijar la vista. Igual pasamos pespunte de vista y planchamos. Para luego ya ensamblar. Aquí voy a aprovechar de que voy para la máquina y de una vez voy a pasar overlock en hombros y costados. Bueno chicos, ya tenemos la parte delantera, tenemos los bolsillos y tenemos la parte de arriba. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar overlock en hombros y costados únicamente, ¿correcto? Pasamos ese, 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 ese overlock y una vez que ya lo tengamos, vamos a unir hombros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con esto abierto, es decir, no vamos a incluir la vista todavía. Primero pinchamos. Este es el mismo proceso de la, la blusita quirúrgica que yo les mandé a ver el link. Y aquí abrazamos, colocamos aquí, justo que este orillo me llegue donde está la costura. Ahí. Y luego abrazamos, abrazamos este con este para pasar la costura. Se pasa la costura y ya estamos listos por este lado. Igual de este lado. Aquí que quede justo en el orillito. Acuérdense que ya los dos lados deben tener su overlock. Porque aquí trabajamos con costuras abiertas. Recuerden que esto es modisteril, no es confección industrial. Entonces ya una vez que tenemos ya esto listo, pisamos la vista, igual que hicimos acá. Cerramos los costados. Recuerden que aquí también tenemos una abertura, que aquí está el piquete de la abertura. Ya sabemos cómo hacer eso. Y por último, montamos las mangas, que también ya eso lo sabemos. Entonces ya prácticamente está lista. Voy a terminar para mostrársela ya lista. Terminada. Aquí está la manga de este lado y la otra mamita. Y ya estamos listos con la confección de esta blusita quirúrgica. Bueno, ya tenemos nuestra camisita lista. Aquí está. Terminada. Sus bolsillos. Su abertura. Así es como queda por el derecho. Y quiero mostrar cómo se ve por el revés. Aquí está. Todo muy bien rematado. Rematado. Costuras abiertas. El ruedito. Si desean aquí también pueden pasar o verlo y simplemente pasar una costura también se ve bien. También se ve bien terminado. Fíjense los acabados, las costuras por dentro. Cómo se ve. ¿Sí? Cómo se ve la abertura. Cosimos a dos aquí. Aquí está. Entonces, bueno. Fíjense que a medida que vamos avanzando, ya vamos tomando más práctica con las cosas que hacemos. Porque ya hay procedimientos que son repetitivos, que ya lo sabemos. Cómo pegar una manga, cómo pegar una vista, cómo pegar un bolsillo, cómo hacer unas pinzas. Entonces ya se podría decir que vamos un poquito adelantados. Bueno chicos, hasta aquí la clase número 13. Espero que en verdad se haya entendido el procedimiento y que lo practiquen. Porque esto es de práctica, para no equivocarnos por aquello de que es un gote a cimento. Déjenme en los comentarios, por favor, si tienen algunas dudas con respecto a esto, pueden preguntar. No hay ningún problema. Y si elaboran la confección, por favor, colóquenmela en el grupo de Facebook para poder admirar sus creaciones. Recuerden visitar nuestra página web www.rosyacademia.com Donde encontrarán todo el curso básico y avanzado de modistería. Con mi asesoría personal hasta que elaboren todo el curso. También encontrarán una serie de talleres con patrones y con asesoría. Con sus videos, con todo lo que se necesita para confeccionar por tallas a nivel industrial. Entonces, bueno chicos, nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí. Se les quiere mucho. Un abrazo grande y muchos éxitos. Cuídense mucho.